Es decir, César, Erika nos comentaba de la sensibilidad que ha estado o ha tenido Jorge estos últimos días y que se acercó con ella para externarle, platicar con usted. ¿También ha tenido esa sensibilidad? Bueno, les voy a decir una cosa y es absolutamente cierto y verdadera. Yo acabo de ver a Jorge ahora. Hacía días que no nos veíamos, no coincidíamos. Y nos encontramos aquí ahora. Y te digo una cosa, ni nos dimos la mano porque ya fue llegar a la presentación. Y siéntate y dale. Así fue. Y relájate. Sí, ¿no? Sobre todo. Sí. Creo que ya se fue, por lo que veo, ¿no? Señor, sí, como hombre. Sí, todos tenemos esa locación ahora, sí. Como hombre. Él empezó la primera locación. Yo entro más tarde, de verdad. Como hombre y compañero, ¿cómo podría usted apoyarlo en estos momentos? Porque pues él nos dijo que sí está pasando por un momento difícil. Y bueno, usted comparte con él ahorita mucho tiempo. Me imagino que para él sea muy duro este momento, por su familia y por muchas cosas. Y además, yo creo que la exposición que tuvo todo este asunto ha sido muy fuerte, muy grande. Eso acrecienta más todo este tema. Pero mira, ni soy quien para apoyarlo, decir o opinar sobre esto, porque se vería desde otro ángulo. Una dice esto porque es hombre o no se quiere comprometer porque es hombre y no quiere que lo vean así. No, no, no. Prefiero limitarme a no opinar sobre el tema. Y realmente respeto y lamento mucho esta situación que se le ha dado y que se le ha dado a él este momento, todo este asunto. Y lamento también por su esposa, por su familia, por todos. Yo creo que es muy lamentable. Y quien está hoy día más que dolido y más preocupado por eso, más que nadie, es él. Claro. Y en lo personal... No hay que meter el dedo en la llaga y estar... No, no. Eso me parece una falta de respeto y de todo. Y para usted, en lo personal, señor Elborá, ¿qué significado tiene el tema de la infidelidad? Bueno, mira, si la gente encuentra o tiene que buscar fuera lo que no encuentra en su casa, es un problema que tiene que analizar con su pareja en su casa. Si es así, eso es un tema eterno en la humanidad, tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, que haya sido algo de un momento, de lo que fuera, yo no soy quien para juzgarlo, ¿no? Pero realmente es algo que no debe pasar. Si con tu pareja las cosas no funcionan o no está todo como debería ser, pues simplemente modifícalo, cámbialo, actúas algo, pero salte de eso, ¿no? Resuélvelo.